No creo en un Dios No creo en un Dios que no me pueda sostener No creo en un Dios que hasta la ciencia diga a Él Lo que pueda o no, por el hombre es Él Un milagro es algo que solo Dios lo puede hacer Y la vida es de los milagros el mayor Te quiero mostrar quién hizo aquel milagro en mí Porque Él es mi Dios y en Él creeré Yo creo en el Dios que cae el viento que rugiendo está Él habla la mar y ella en mudencia aún en la tempestad Tanto nos amó que se hizo hombre y murió por ti, por mí en la cruz Él nos rescató de una segura y cruel condenación Él resucitó, subió a los cielos para preparar Una gran mansión, la cual podremos tú y yo disfrutar Quieres conocer el nombre del único y verdadero Dios Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto le podremos ver Yo creo en el Dios que cae el viento que rugiendo está Que Él es mi Dios y en la tempestad Que Él le habla la mar y ella en mudencia aún en la tempestad Tanto nos amó que se hizo hombre y murió por ti, por mí en la cruz Él nos rescató Él nos rescató de una segura y cruel condenación Él resucitó, subió a los cielos para preparar Una gran mansión, la cual podremos tú y yo disfrutar Quieres conocer el nombre del único y verdadero Dios Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto le podremos ver Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto le podremos ver Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto le podremos ver Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto le podremos ver Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto le podremos ver